Hoy mis seguidores son especiales, me dicen ¡Oh, canapé, quiero estar tu gapi! ¡Por favor, mandame tu gapi! ¡Mandame tu gapi! ¡Puta! Y yo, la locura se le mando, ¿no? ¡Ya, tome mi gapi, ya! ¡Háganse el canapco, mi gapi! Comenzé a hacer los retos, comenzé a retos en vivo, retos, sale a calar hasta la calle, y es el bucha, retos, comida, rocoto, de todo, asco. Y ahí comenzó la fama de Macanaki. El huaco que hizo el alcalde de Trujillo, me dijo, Macanaki, calateate y repitas en las redes sociales. ¡No te crees, amigo! ¡No, hazlo y verás! ¡Puta madre, pero! Quería un amigo que me acompañe, que era frío, que me dijo, Macanaki, ya vamos. Y conseguí un amigo, preciado Manuel Perlata, y le mando un saludo que él me llevó, él me llevó al que me calaté en el huaco erótico, y me fui y me calaté. Bueno, o sea, se reventó también, pero... pero se llegó la marcha, la marcha, o sea, no, de los transportistas, el paro de los transportistas, puta... Y yo estaba diciendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, gente? ¿Qué hago? Alígame algo para explotar en las redes. Y puta, digo, puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago para reventar en las redes? Y se me ocurrió la bicicleta, puta... ¿Y de dónde salgo la bicicleta? Mi primita tenía su bicicletita, pues... Hay algo que, la verdad, hasta yo tengo una duda, de verdad, porque muchas personas, de verdad, dicen que la bicicleta no tenía asiento. Que tú te estabas... Si me asientas en la bicicleta, ¿es verdad? Yo casi me siento en el tubo, pero... Ah, no, no. Casi estaba sin asiento, puta. Y luego, oh, estáme en el asiento porque está sin tubo. Se te hubo, está por el tubo, hermano. Pero finalmente no me cité porque se me sentaba. Una vez, creo, que saliste en... Tú trabajas en ese tipo de nightclubs para adultos. Ya saben a qué, ya no vamos a estar ahí, ya. En donde haces tus shows y de repente salieron noticias que te habían utilizado, que tú eras... Por no decir otra palabra, un especial que te habían utilizado en contra de tu voluntad y que estaban financiando dinero contigo. Me invitaron a un chongo, me invitaron a introducir a un chongo y me dijo, Macanaki, ¿quiere participar? Bueno, sí, güey, o no. Y ya me fue, y ya metí la cabecita, la cabezona, todo. Y salen las noticias. Utilizan a una persona con habilidades especiales. Especiales, siempre especiales. Pertales. Puta, yo lo mire. Me reí, yo, güey. Me reí. En tu hogar decían, Macanaki no dice da, dice da o va. Algunos, algunos, por ejemplo, me dicen, bótame tú, ya. Y algunos, bótame tú, 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 ¿cómo dices? Tu va. Tu va, va, da. Algunos me han dicho, ya, dilo, da. Ah, pero da. Mi grito real. Bótalo con fuerza. Unas palabras para la gente que te llama cada rato, te quieren, no sé, te dicen. Algunos especiales que están acá, que me conocen en su cuenta de freaky, yo mi número lo suelto porque me gusta ser popular. Yo a veces me molesto, me molesto, pero es la fama. Bueno, el puto anotelio nace cuando yo, después de la visita hice mi hueva, todo hice, me llamó un policía, me llama. Ven para acá, me dice ya. A los policías te llaman. Tú pensaste que te iba a detener. Yo pensé que me iba aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué me llama? Macanaki, ven. Pucha, yo, cuando, Macanaki, ven un ratito, por favor. Yo no he hecho nada, jefe, ya viene, que se llama. No, no, Macanaki, te queremos pedir un saludo. No, ya, vamos, dale. Pero yo mando un saludo, Macan, así, y cuando el otro se me ocurre. Que viva el ladrón y el puto anotelio, hija de perra, Macanaki. Y lo dejé así por decir. Cuando yo mando ese saludo, y ese policía, no sé quién lo mandaría, porque se hizo viral. Lo subió a TikTok. O sea, lo subió a TikTok, lo subieron. Que viva el ladrón y el puto anotelio, hija de perra, Macanaki. Y reventó en TikTok. Reventó en TikTok. A mí me gusta la música, hermano, a mí me gusta la música. Y, pero, ¿por qué? Me han contado por ahí que te gusta mucho presumir la cabecita cabezona. Eso, ¿qué tiene que ver con la música? Esos son en parte de mis retos. Ah, ya, sí. Por eso, la gente me conoce por eso. Lo que la verdad llamó mucho la atención de toda la gente es el momento en el que cometiste una locura en la marcha. ¿Por qué, Macanaki? ¿Por qué hiciste eso en la marcha? Estabas en contra del castillo. Dijiste, no, acá no, no, esto es demasiado. Pum, mostraste ahí todo. Yo, yo pensé. Insurgencia. Yo, yo pensé. Yo pensé que en esa marcha la... No, tú no pensaste ahí. No pensé. Nunca piensas, Monta Canatea. Nunca pienso. Nunca pienso. No, actúo. 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 Y cuando estaba, cuando me dijeron, Macanaki, la marcha, yo dije, aquí sí, le digo, yo quiero dilutarme en la ley. Y yo dije, ya vamos, cursó una bicicleta. Primer día, no había la bicicleta. Puta madre, estaba triste. Al segundo día, ya, ahí la bicicleta. Esto, siempre son hombres los que piden ver tu cabecita cabezona. Yo recuerdo que cuando pasó eso de la marcha, yo estaba ahí, yo grabé parte de ahí, porque tú sabes que todo es contenido. Y yo, había gente que me pedía en el video sin censura. Pero yo no voy a grabar de cerca, yo te grababa de lejos. Y había una persona ahí, en Instagram, que me agarró y me dijo, pero tío friki, el video no se ve la gampi de Macanaki. O sea, quería un video que se viera tu gampi. Yo le respondí, mano, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? Depierta de estas pasiones en hombres también, ¿no? No sé, la gente, la gente loca, los miserios son locos. Pero hay algo que quiero saber Macanaki, es cierto que eres chipi, porque de verdad, a mí me dijeron, ¿por qué no has puesto dos cuadrados gigantes? Yo cuidando el canal para evitar que pase un extraño o algo, agarré y le puse dos tremendos cuadradones. Pero había, decía, digo, fue que solo se necesitaba un emoji, nomás salgo para tapar ahí nomás y ya. Sí, no sé, es que los dibujitos y mis seguidores son especiales. Me dicen, Macanaki, quiero estar tu gampi, por favor, mandame tu gampi, mandame tu gampi. Puta, y yo, la locura se le mando, ¿no? Ya, tome mi gampi, ya. Tome. Háganse el canal con mi gampi. Anda, manda, quiere mi gampi. A veces te haces y le mandan al frente, no quiere hacer mi gampi y se lo mandan, ¿no? Sí, se le mandan al frente, o sea. Macanaki, algo que quiero saber, también es cierto que te hablan chicas a montones, de verdad. O sea, se han emocionado por ver la cabecita, cabezona, producto, a que tus actuaciones, en shows privados, en la marcha. Oye, sí, es una locura. Todo el día, decimos como, todos, 50,000, 30,000, me hablan gente, entre ellas chicas, varias chicas me hablan, varias chicas. Hay algunas que... Hay algunas que... Hay algunas que... Guau, por hermoso, mi bebé, hermoso, mandame un video todo. Pero Macanaki, ¿nunca te ha pasado que sea un hombre el que está ahí? Porque cualquier hora se puede poner una foto de perfil ahí de mujer y de repente te hacen la jugada y cuando te das cuenta ya tu foto está en todos lados, en todos los grupos. Es que yo, yo, yo... No, sí, me ha pasado por ver, sí, me ha pasado también, pero yo, 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 videollamada, si no... Ah, ahora se lo atraco con videollamada. Muéstrame tu cara, si no, no te muestro mi cabecita, cabezona. No necesito la persona. Tengo algo, no sé, algo muy, muy, muy bonito grabado ahí con todos los chicas de la productora inca. Sí, pero por ahí me han dicho que has necesitado ayudita para la cuestión. ¿Es cierto? Has necesitado ayudita para la cuestión, dice. Es que en la cabeza, en la cabeza no nos separaba. De motivación necesitaba, ¿no? No, claro, y de ahí me ponen la pestaña, puta, casi me muero, parecía uno, me dijo, oh no. Pero si tú ya siempre paras duro, siempre paras duro tú. Y de ahí no funcionaba, te cuento, no funcionaba, oye, ¿por qué no te paras? Y me ponen la pestaña, oye, esa ya pierda ya. Pierda que ya estaba ya. Y no lo sentía, duro estaba, oye. Perdí de todo ya el conocimiento, estaba ya full ya. Perdí de todo ya el conocimiento.